Y la verdad me parece bien, me parece que hay que tomar cartas en el asunto, que no puede ser que ya casi toda la provincia se ha sacado la normativa de pirotecnia cero y nosotros sigamos esperándola. ¿Esperan que se convoque a una extraordinaria de hoy? Y la idea un poco es que sí, pero bueno, si seguimos pasando estas cosas, como por ejemplo la que está pasando en este momento, que no tiene ningún sentido, pero la verdad que estamos muy lejos de lograr el respeto por el resto, porque no tiene que ver solamente con que a vos te guste o no te guste tirar pirotecnia, tiene que ver con el respeto a las otras personas. Para que la gente entienda, ¿cuál es la situación de ustedes cuando empiezan los estruendos? Mira, personalmente yo tengo un hijo con Asperger y si bien él tiene bastante sensibilidad auditiva, no la pasa tan mal por el lugar donde pasamos las fiestas, que es bastante aislado. Tienen que buscar este lugar por eso. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces tratamos de buscar espacios donde realmente ellos la pasen bien. Pero conozco gente muy cercana que realmente la pasan muy mal, las pasan encerrados, las pasan en lugares que no están buenos. O sea, no puedes pasar Navidad en el baño encerrado abrazando a tu hijo porque la gente no tiene respeto. ¿Qué le decís precisamente a la gente, a la sociedad? Que tienen que tener eso, empatía, es simplemente eso, que no saben lo que es y tienen que entender lo que no está bueno, que no es. Simplemente, ay, yo me quiero divertir y punto. Salió hace poco una mina en Facebook hablando muy, muy mal, diciendo que son fallados. No son fallados. O sea, que vos seas neurotípico y yo no, yo no soy fallada. Soy diferente, pienso el mundo distinto. Nuestros hijos o nuestros hermanos, porque no solamente, o sea, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros... O sea, hay mucha gente que la pasa realmente mal y que no está bueno. Bueno, que de verdad hay que, o sea, muchas de las familias los invitarían una hora a pasar un momento con eso para que entiendan. No está bueno, la pasan mal. ¿Y duele que también se repita todos los años? Sí, totalmente, que no se tome conciencia. Y esto es con todo, no solamente con este tema. La gente no toma conciencia de que realmente tus derechos terminan donde empiezan los del otro. Y en este caso, sí, bueno, pero mi hijo se divierte tirando pirotecnia. Perfecto, pero estás afectando a un montón de gente que no se divierte y que no la pasa bien. Entonces, me parece que tenés que tener más cuidado.